Tengo miedo que como un pájaro te me vuelves en la mano Tengo miedo de que todo lo que hago sea en mano Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo de vivir pero también temo a la muerte Tengo miedo que la flor de ayer me pierda su fragancia Tengo miedo de ese día en que dejé atrás mi infancia Tengo miedo porque ya gritará mi forma de ir hablando Tengo miedo que el callar sea mi forma de ir hablando De muchas cosas para todos ustedes, muchas gracias Invitación, muy amables Gracias Dani, gracias Mavi Brinda mucha suerte Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo de saber que la eternidad no existe Tengo miedo que la flor de ayer me pierda su fragancia Tengo miedo de ese día en que dejé atrás mi infancia Tengo miedo que la flor de ayer me pierda su fragancia Tengo miedo que el callar sea mi forma de ir hablando Tengo miedo que el callar sea mi forma de ir hablando Tengo miedo, gracias